Bueno, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, arrancamos esta semana con Circo Social, que es una actividad que llevamos adelante desde la Subsecretaría de Niñas, Adolescentes y Familia con Educación, Cultura y Deporte. Tenemos dos turnos, los martes y jueves. Los martes para niños de 6 a 8 años y los jueves para niños de 9 a 11 años. La verdad es que fue un éxito, vinieron un montón de chicos, fue un encuentro hermoso. Esperamos que sigan sumándose más chicos, aunque los cupos en algún momento se van a limitar, pero esperamos que podamos hacer crecer aún más esos talleres porque ya el año pasado fueron un éxito y evidentemente continúan siéndolo. También lo que empezó, ya arrancó este año, son todos los talleres de envión, que eso ya es para otra franja etaria y también tienen circo, así que de los 12 a los 21 años pueden acercarse a la sede de envión para conocer toda la oferta que tenemos, que no es solo circo, hay macramé, tenemos deporte, tenemos ludoteca, así que tenemos un montón de actividades que se desarrollan no solo en la sede que tenemos aquí en 9 de julio, sino también en localidades del partido. Envión es un programa de responsabilidad social compartida, justamente lo que trata es de alojar adolescentes e invitarlos a hacer ese traspaso, si se quiere, del mundo de la adolescencia al mundo de la adultez, los acompañamos en ese proceso, no solo con talleres, sino también con otro tipo de eventos, inclusive muchos participan, por ejemplo, de las carreras que se hacen, otros, no sé, aprenden a cocinar, hacen distintas actividades y cursos que los van invitando a entrar en el mundo adulto. ¿Y quienes quieran inscribirse en alguna de estas actividades, tanto a Circo Social como a Envión, a dónde pueden acercarse? Directamente tienen que llamar o a la subsecretaría, al 610072, o pueden hacerlo por las redes, pueden escribir, que enseguida le van a contestar, y en Envión directamente pueden hacerlo directamente en la sede de Envión. Tenemos varios proyectos, puntualmente ahora estamos trabajando con un programa, que estamos trabajando con familias con las que trabajamos crianzas respetuosas, la verdad que también está funcionando muy bien, son familias que trabajamos junto al servicio local, y tratamos de fortalecer y acompañar una forma de crianza distinta para que sea más respetuosa y para que no vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, estamos trabajando en la Semana del Parto Respetado, también junto a la subsecretaría de Promoción Social. Venimos también con proyectos para la Semana del Libro y para la Semana del Juego, el Día del Juego y Jardines de Infantes, ahí tenemos también otra propuesta. Seguimos trabajando, de hecho la semana pasada estuvimos en la Escuela 2, no, perdón, esta semana, estuvimos en la Escuela 2, y vamos a seguir toda la semana que viene yendo a distintas escuelas, que estamos con una propuesta que tiene que ver con desmitificar roles de género, trabajar lo que es educación sexual integral, lo que tiene que ver el cuidado del cuerpo, para poder hacer prevención y promoción de derechos. Nuestra idea es poder abarcar la mayor cantidad de escuelas posibles, así que es un trabajo mancomunado con jefatura distrital. Y tenemos otro proyecto que es en agosto poder hacer una primera jornada sobre infancias y adolescencias en 9 de julio. Preguntarnos institucionalmente, intersectorialmente, qué está pasando con nuestras infancias y adolescencias, para poder generar nuevas políticas públicas que aborden estas situaciones que estamos encontrando, que también son novedosas. Que son novedosas y que también tienen este arraigo local, que está bueno tratarlo, como decías, interinstitucionalmente, para hablar de lo que pasa en 9 de julio. Exactamente. Para no tomar siempre otras experiencias y no hablar de lo que está pasando acá. Exactamente, creemos que está buenísimo compartir experiencias con otros municipios, pero también repensar qué es lo que está pasando desde lo local. También a veces encontramos diferencias en lo que viene a ser la sede del partido, 9 de julio, con algunas localidades que tienen también su coyuntura. Y bueno, empezar a trabajarlo y poder pensar distintas políticas públicas que nos permitan acompañar a esos grupos familiares. Totalmente, porque además también para después compartirlo con otros, primero tenemos que saber cuál es el diagnóstico de nuestro lugar. Tal cual, por eso nosotros sí estamos trabajando muy fuertemente con estadística local. Eso es algo que hacemos...